¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Alejandro Vilca. Tengo entendido que la legislatura va a reanudar, se lo voy a preguntar a él, en las próximas horas la actividad. Habrá que ver de qué manera lo hacen. Por eso que le agradezco al diputado Vilca que nos acompañe en esta tarde. Esta historia desesperada de las 50 familias del asentamiento en Chijra. Es la fotografía, me parece a mí, de la síntesis del fracaso del Estado a lo largo de estos 30 años en lo que se denomina, si usted quiere, la lucha contra la pobreza. En esa foto, en esas imágenes, en esos testimonios dramáticos que hemos escuchado en las últimas horas, confluyen, terminan, desembocan todos los fracasos de las políticas públicas en materia de salud, en materia de vivienda, educación, seguridad, etc. Y este fracaso, créame, afecta severamente la conformación y la estructura de esta sociedad y las condiciones de vida de los jujeños. En medio de estas condiciones, transcurre hoy la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar. Miren lo que dicen los científicos de Harvard. están sugiriendo una cuarentena hasta el año 2022. Las autoridades aquí toman una medida que se llama cuarentena. Y aquí incide la figura del hábitat. ¿Y qué es el hábitat? El hábitat es el espacio fundamental que acompaña al hombre en todo el proceso de su vida. Es el entorno donde el grupo familiar desarrolla sus actividades, incluida la vivienda, naturalmente. Es por eso la importancia de hacer las denominadas obras que no se ven. Y por eso hablo o planteo que este es el fracaso del Estado. porque frente a la amenaza de la pandemia hay cientos de vecinos hacinados que conviven hoy con el pánico, con la indefensión, como es el caso de la gente de Chigra. La articulación entre el Estado y la sociedad es lo que no camina, es lo que no funciona y es lo que no se está viendo. Ahora vamos a salir, le voy a preguntar al diputado Vilca, ¿salen a pedir plata de cualquier lado para qué? ¿Para hacer lo mismo de siempre? De manera que esa ida y vuelta que le planteo entre el Estado y la sociedad está girando, o debe girar en todo caso, siempre en condiciones normales, bajo la influencia de tres principios filosóficos básicos. El Estado como garantía de la igualdad de oportunidades y además como promotor de la solidaridad social y de la responsabilidad individual. Estos tres principios conforman un sistema donde los tres son necesarios y se retroalimentan. De manera que ese esquema, es un esquema clásico, ese esquema por incapacidad de la política nos presenta este escenario. Es decir, no han sabido administrarlo. El problema está en la falta de solidez entonces de las políticas públicas que han sido reemplazadas por la improvisación, por el descuido y por la incapacidad. Estos tres elementos son hoy una política de Estado. Ahora, así como estamos, tenemos que afrontar las cosas como las vemos. Tenemos que, digamos, ir por lo que hay. Pero la pregunta al gobierno sería la siguiente. ¿Cuál es el aprendizaje que está dejando todo este dramático proceso en el cual estamos atravesados y estamos involucrados todos? La responsabilidad sobre el virus era de China, pero los responsables del Estado de vulnerabilidad de sectores como el de Chigra y habrá otros seguramente, no es culpa del virus ni de los chinos. Es culpa del Estado. Es responsabilidad del Estado. mire, le doy un dato. Hoy se están investigando, mientras transcurre esta pandemia que todavía no sabemos cómo termina ni de qué se trata, simultáneamente están investigando un millón setecientos mil virus de potencial amenaza a los humanos. vamos a esperar que haya una nueva pandemia y vamos a aplicar la cuarentena, esa va a ser la receta. No alcanza. Hay que crear las condiciones para decretar la cuarentena, pero crear las condiciones lleva tiempo, lleva años, vivienda, cloacas, infraestructura, comunicaciones. ¿Se da cuenta? Estamos frente a un drama social, definitivamente, y el problema, me parece a mí, está en la forma de encararlo. Las formas de encarar los problemas terminan muchas veces condicionando el éxito de los esfuerzos y esto es lo que estamos viendo. En un minuto vuelvo y hablamos con Alejandro Vilca.